Les voy a dejar un mix de videos del San Cristóbal con el Renkan porque sinceramente esta semana no tuve mucho tiempo para hacer algo más planificado pero yo creo que con ese mix va a estar bonito porque es bien movido andaba rescatando el perno del juego de erección que se me rompió así que vale Jacobo, te pasaste, salvé el pernito ahora mientras tanto ando con la T bien apretada pero en cualquier momento se va a salir y me voy a matar así que mejor ahí asegurar con el perno para poder llevarme la bici para la playa este fin de semana y hacer unos circuitos por ahí por el Canelillo o por donde se pueda eso buscador, van a todos por el apoyo los comentarios siempre son aventadores y sigan dándole like y viendo el contenido un abrazo y muchas gracias por tu a darle un saludo si saludo ¡Ah! Hola Buenas Javi Buenas ¿Cómo estáis? ¿Bien? Fue, ya las que gritó arriba, ellos ¿Fue? ¿Fue la Javi las que gritó arriba? ¿Fue? ¡Ellos! Yo dije acá atrás, ¿sí? ¿Dónde está la Javi? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, para que me vean ahí en el salto! ¡Ya! ¡Vamos! Espera, Carlos ¿Ese? ¡Ni que grande! ¿Se quiere tirar ese? ¡Que lo tira! ¡Se puede pasárselo a tirar! ¡Que buen fin! ¡Vamos! 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 ¿Te llevo hoy? ¡Tengo la última energía! ¡Hoy te llevo! ¡Ahí! ¡Con el dedo! ¡El dedo milagroso! ¡Dale! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡El dedo de pala! ¡El dedo milagroso! ¡Dale, llámame! ¡Ahí lo voy llevando! ¡Ahí te traigo! ¡Me llamas gordo! ¡Te doy el dedo! ¡Si! ¡Atención!! ¡Desej вмípt' ¡Yeah! Toca chupo de rueda Hágale Por acá, Carlos Por acá Chupo de rueda Chupo de rueda Chupo de rueda Pasa un poco de agua por aquí Allá Chupo de rueda 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 Chupo de rueda